Yo aún no puedo creerlo, pero hemos alcanzado la enorme cantidad de 20 miembros en el canal Le mando un agradecido saludo al colega Santiago por ser el miembro más nuevo Como también a Diego Lara, por volver a unirse a este humilde comunidad Sin duda todos ustedes me han dado una gran alegría Y estoy editando esto muy tarde en la noche Por los obvios ánimos que me dieron seguir editando por su apoyo Como siempre, el link del creador de este fic está en la descripción Y espero disfruten de este one shot y todos los que quedan por delante amigos Era una noche tranquila en la cálida región de Alola Pero cierta peli azul lejos de estar calmada, se encontraba emocionada en su casa En su computadora portátil, mirando la página de entrenador de su amigo Ashketchum Ella estaba asombrada por todas las batallas que él había ganado y Pokémon que había conocido Ella pensó que ya era genial que su joven amigo se haya coronado campeón de su región y el mundo un año después Pero al ver sus logros y Pokémon vistos, sintió que ni el título de campeón mundial era tan impresionante como su propia vida Especialmente cuando lo vio venciendo a Pokémon legendarios y singulares Sin contar que había avistado a más del 70% de Pokémon del mundo, registrados en la Pokédex También estaba celosa de que viera muchos Pokémon del tipo agua durante su viaje Desde Pokémon considerados extintos, hasta al mismo Kyogre por amor de Arceus Ella se sonrojó al pensar en el chico más detenidamente Ash es realmente algo increíble Ella suspiró impresionada mientras, continuaba buscando en su perfil Sin embargo, pronto salió de su estado de desmayo, cuando sus hermanitas gemelas, Harper y Sarah, entraron en su habitación Hermano mayor Las dos gritaron al mismo tiempo Sus enérgicas hermanas vieron que su hermana mayor estaba en su computadora La curiosidad los llenó, y sin permiso miraron lo que estaba en la pantalla Oye Lana gritó cuando empujaron su silla giratoria con ruedas Ese era el menor de sus problemas Oye Sarah, ¿ese es el novio de la hermana mayor? Harper preguntó sacando a Lana de sus pensamientos Su hermano mayor se sonrojó como la última vez cuando hicieron esa pregunta vergonzosa similar Ese es el novio de la hermana mayor El chico con el lindo Pikachu, ¿verdad hermana mayor? Lana sintió furiosamente Sí, Pepe, pero, él no no no, es mi novio Harper y Sarah pusieron sus caras escépticas ¿En serio? Sí, de verdad Lana gritó, pero más tranquila esta vez mientras ocultaba su rostro detrás de sus manos Lana no vio la sonrisa con picardía Sí, claro Los gemelos salieron corriendo de la habitación Lana suspiró aliviada cuando lo hicieron, apenas sobreviviendo al vergonzoso momento Se tapó el corazón con el rubor todavía en la cara No es que me guste, es solo un amigo Sí, es solo un amigo, así que, por supuesto, no me gusta ¿No te gusta quién? Lana se sorprendió por la nueva voz en ella La aspirante a entrenador de tipo agua se dio la vuelta y finalmente notó a Ash ¿Eh? Espera, ¿cómo entraste Ash? Lana preguntó realmente sorprendida Ash sonrió mientras señalaba su puerta A través de la forma habitual Además, tus hermanitas me dejaron entrar a tu casa Lana se abocetea mentalmente Por supuesto que lo habrían dejado entrar Pikachu probablemente esté preocupado por ellas en este momento Ash luego notó lo que aparecía en la computadora portátil de su amiga Oye, es mi página de entrenador El sonrojo de Lana se profundizó, pero logró responderle Mencionaste que aún no lograbas ser un maestro Pokémon y me pregunté que has logrado ya Que aún no se considere digno de ese logro Realmente me gustan todas tus batallas, especialmente aquellas batallas con tu Greninja La sonrisa de Ash disminuyó Me gustaría que lo conocieras Pero digamos que Greninja tiene un papel importante en Kalos Así que no lo veo mucho Lana todavía estaba confundida Pero no siguió adelante Sabes, pasé mucho tiempo viajando con él Y antes del campeonato mundial nos volvimos a encontrar Creo que pronto volveré y veré cómo está La luz en los ojos de Ash comenzó a regresar Cuando imaginó ver a su amigo nuevamente Lana sonrió Siempre disfrutó de su actitud alegre y despreocupada Ella realmente está disfrutando su tiempo con su Ash Espera ¿Mi Ash? No me gusta No me gusta Repitió esa frase en su mente Tratando de grabarla permanentemente Obligándose a decir que es la verdad Lana La entrenadora de Pokémon acuático saltó ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tu cara está roja Ash dijo poniendo su rostro más cerca de Lana Sí, estoy bien ¿Estás segura? Ash pone su mano sobre la derecha de Lana Haciendo que la chica se sonrojara locamente Tu frente está caliente ¿Estás seguro de que estás bien? Ash preguntó mientras Lana sentía con la cabeza furiosamente ¿Eres tan denso, Ash? Pero eso te hace lindo Espera, ¿lo llamé lindo? Lana no puede negar que la densidad de Ash era linda en su mente Hermano mayor ¿Las gemelas regresaron? ¿Tú y tu novio han terminado de hablar? Lana los miraba fijamente, pero estaba demasiado ocupada sonrojándose y gritándoles No es mi novio Ash parece herido ante esta negación Pensé que lo éramos Lana Lana lo miró atónita ¿Pensaste que eras mi novio? La chica estaba tan avergonzada en este momento que sintió que estaba a punto de explotar en cualquier segundo Sí, pensé que éramos amigos Eso desactivó la bomba de vergüenza cuando Lana deja caer la cabeza decepcionada Ya no podía negárselo a sí misma Le gustaba Ash más que un amigo Somos amigos Ash, pero novio significa otra cosa Lana le explicó, lo que lo confundió aún más ¿Qué significa? Lana estaba a punto de responder a su pregunta, pero la hermana de Lana habló primera ¿Significa que tú? Señalan a Lana, y tú, señala Ash, se gustan Por lo que ella es tu novia y tú eres su novio Lana detuvo a su hermana de seguir, pero la otra continuó Un novio, es un chico que es bienvenido por la familia de la novia, se llevan bien, se cuentan sus historias, y pasan mucho tiempo juntos Ash yo Oh, así que ella es mi novia y yo soy su novio Lana, mentirosa Obviamente por esa descripción somos novios desde hace tiempo Ash le hizo un puchero, y Lana no pudo evitar ponerse rojo a niveles extremos En 3, comenzó Harper 2, continuó Sarah con una sonrisa 1 Ash preguntó pensando por qué contaban Salgan de mi habitación Pero, los 3 intentaron calmarla, pero Lana solo abrió su puerta Ahora Esta definitivamente no es la Lana a la que estaban acostumbrados Temiendo por su propia seguridad, los 3 se fueron rápidamente Ash incluso hizo más que salir de su casa, ya que salió corriendo con miedo puro Los gemelos en realidad estaban considerando irse con él hasta que su hermana se calmara La idea de pasar la noche con el Pikachu de Ash en realidad los hizo querer, pero temían lo que Lana les haría cuando descubriera que salieron de la casa sin su permiso Y viendo que los 3 extras en su habitación no regresaron, Lana cerró la puerta antes de acostarse en su cama, con la cara sobre la almohada Es oficial Me gusta el Pikachu Ella admitió para sí misma con una sonrisa Luego frunció el ceño La pregunta es, ¿yo también le gustaré de esa manera? Maldijo su linda densidad Ese fue su último pensamiento antes de quedarse dormida Diez años después Aquella joven de cabello azul se encontraba saliendo del hospital, con una mirada preocupada pero feliz en su rostro No puedo creerlo ¿Estoy realmente embarazada? Oye Hermana Lana giró la cabeza hacia la izquierda y vio a una de sus hermanas corriendo hacia ella Hola Sara ¿Qué estás haciendo aquí? Lana preguntó, y Sara le sonrió Nada Solo quiero pasar el rato con mi hermana mayor favorita Dijo con una sonrisa Lana dijo Soy tu única hermana mayor Sara solo le dio una sonrisa tonta Lana solo suspiró, pero sonrió Está bien Vamos a pasar el rato, dijo Lana mientras Sara saltaba de alegría Comenzaron a caminar en dirección al centro comercial Aungoil City Entonces, ¿Cómo está la escuela? ¿Por qué estabas en el hospital? Sara preguntó no queriendo que su arma aleje el tema, mientras Lana sonreía atrapada No me sentía bien, así que decidí ir al hospital, dijo Lana y pensó No quiero decírselo todavía Ash debería ser el primero en saberlo Lana podía imaginar la reacción de Ash si se lo decía Oh, está bien, dijo Sara mientras continuaban su caminata hacia el centro comercial Mientras tanto, en el centro comercial Aungoil City ¿Dónde buscar? ¿Dónde buscar? Un hombre con un Pikachu sobre sus hombros pensó mientras caminaba por el centro comercial ¿Por qué es tan difícil encontrar un anillo? Dijo enojado Pika, el Pikachu, dijo sombrío Encontrar un anillo para Lana es difícil Ni siquiera sé a qué tienda ir, pensó Ash Ketchum Luego entra a una joyería al azar y busca Tantas opciones, tanto dinero, se repite Ash, mientras uno de los trabajadores le toca los hombros Ash se da la vuelta para ver al trabajador ¿Puedo ayudarlo con algo, señor? Dijo el trabajador Ash asintió Estoy teniendo problemas para encontrar un anillo de compromiso, dijo Ash mientras el trabajador asentía Y lo llevaba a una sección diferente de la tienda Tenemos muchas selecciones aquí, ya ves Solo elige uno que te llame la atención para tu persona especial Dijo el trabajador Ash solo mira cada anillo, tratando de encontrar el correcto Estaba a punto de darse por vencido, hasta que vio uno que coincidía con el color del cabello de Lana Este es perfecto Ash exclamó mientras señalaba el anillo de color azul Excelente elección, señor, un anillo de zafiro y diamantes de la mejor calidad Dijo el trabajador mientras iba a buscarlo Lana se entusiasmará cuando le proponga matrimonio Ash exclamó El trabajador regresó con una pequeña caja ¿Eso será todo? El trabajador preguntó mientras Ash asintió Eso será 80,000 poquedólares, dijo el trabajador con una sonrisa Mientras Ash sentía que se le caía la cabeza Unos minutos más tarde Es por Lana Es por Lana Ash repetía las mismas palabras Pika Gira la cabeza para mirar a Pikachu ¿Qué pasa? Preguntó Ash Pikachu comenzó a señalar una dirección Ash mira hacia donde Pikachu está apuntando y traga Rayos Es Lana Ash dijo en un tono de preocupación Él no quiere que ella sepa sobre el anillo de compromiso todavía Ash se da la vuelta y se aleja De regreso con Lana y Sara Hermana ¿Cómo es que Ash aún no te ha propuesto matrimonio? Sara preguntó mientras Lana se sonrojaba ¿Qué quieres decir? Lana preguntó Quiero decir que ustedes dos se mudaron juntos ya hace dos años ¿No crees que ya es hora? Lana suspiró Sara No me importa no casarme con Ash Mientras estemos juntos, está bien Explicó Lana Eres rara ¿Lo sabes? Lana solo se rió Aún así, no me importa que Ash me proponga matrimonio Lana pensó Ella recuerda que sus dos hermanas menores se burlaron de ella sobre el matrimonio Tal vez algún día, las dos continuaron caminando por el centro comercial Yendo a cada tienda de ropa Unas horas después Después de dejar a Sara en su antigua casa Lana llegó a la suya Y gritó ¡Aaah Ash estoy en casa! Ella entró y se quitó los zapatos Hola Ash Ella entra en la sala de estar Y vio a Pikachu y Primarina mirándola Hola ustedes dos ¿Dónde está Ash? Preguntó mientras Pikachu le daba un pedazo de papel Nos vemos en la playa donde pescamos por primera vez juntos ¿Firmash? Uh Me pregunto que está planeando ahora Dijo Lana mientras se ponía los zapatos y salía de la casa Antes de despedirse de los dos Pokémon Sin notar sus risas bajas Playa Will por la noche Lana estaba caminando por la playa Buscando a Ash por ya 10 minutos ¿Dónde está? Lana continúa buscándolo Luego lo vio en el muelle Ash Ella corrió tras él Y él al escucharla Se dio la vuelta sonriéndole Hola Lana Lana se detuvo frente a él y sonrió Entonces ¿Por qué querías que te viera aquí? Lana preguntó Ash se da la vuelta y mira a la luna Lana Hemos estado saliendo unos 10 años Esos 10 años fueron los momentos más felices de mi vida Nunca pensé que amar a alguien sería genial Lana jadeó Al ver cómo Ash se ponía sobre una rodilla Ahora sabía por qué él le dijo que se reunieran aquí Lana ¿Te casarías conmigo? Ash preguntó mientras Lana chillaba Sí Me casaré contigo Ash que zum Dijo Lana Mientras se lanzaba a la un en el piso Y lo besaba con un enorme amor por varios minutos Pronto Los dos dejaron de besarse y se sonrieron el uno al otro Como si nada pudiera arruinar la hermosa escena Por cierto Estoy embarazada Excepto que Lana le dijo a Ash las noticias más importantes Ash se desmayó en el acto Mientras Lana suspiraba Pero sonreía con una alegría sin igual Fin de la historia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!